¡Vicky! ¿Pudiste hablar con Charlie? ¡Claro que yes, Lucecita! ¿Y cómo está? ¿Y cómo está? Estuve con él. Vive en una casa sucia y mal cuidada. Lo encontré un poquito aburrido, buscando cómo divertirse. Está encerrado. Igual que yo. Pero no vi al señor malo del que me hablaste. Lo está dejando solo. Los niños necesitamos estar con personas que nos quieran y nos cuiden, ¿no, Becky? ¡Claro que yes, Lucecita! Pero tú no te preocupes. Que ya hablé con él y sabe que muy pronto iré a salvarlo. Gracias por llevarle un poco de felicidad a mi amigo. ¡Guau! ¡Qué abrazo tan amoroso y fuertototote! Me llena de energía y me hace querer ayudar más a las personas. ¿Sabes? Me gustaría abrazar así de fuerte a Charlie. Creo que yo podría hacer algo al respecto. Pero los dos tendrían que soñar al mismo tiempo conmigo. Eso puede ser un poco complicado. ¡Llévame contigo donde existan melodías que podamos cantar! ¡Qué bueno es este cuento! Felizmente encontré algo para leer en medio de este lugar tan horrible. Aunque... ya me siento... con sueño. No creo que acabe el cuento hoy. ¡Ay, no! Ojalá que mi papá no llegue borracho. Llegó el momento de cumplir tu deseo, Lucecita Becky ¿Estoy soñando? Ay, claro que estoy soñando Si no, no estaría fuera de la casa ¿Dónde estoy? Este es un lugar increíble ¡Lucecita! ¡Charlie! ¡Vengan aquí! ¡Bekky! ¡Bekky! ¡Allá voy! ¡Luz! ¡Charlie! Llevame contigo donde existan melodías que podamos cantar Tu voz junto a mi voz Y que el tiempo se detenga y se... Amigos, extraño un montón, ¿no? Yo también, Lucecita, muchísimo Mira, ella es mi jirafa Becky ¿Te acuerdas de ella? ¡Claro que yes, Lucecita! Ella estuvo en mis sueños Ella también se me presenta en mis sueños Es súper buena y genial A ver, niños Yo soy la encargada de este gran reencuentro Así que creo que también merezco un abrazo, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Ay! ¡Basta! Luz, Becky me dijo Que me iba a rescatar de esa casa horrible Sí También me dijo que me iba a sacar de esa casa horrorosa y embrujada No veo la hora de vivir con Yolita y Ciro Y yo ya quiero estar con mi papá y con Bella Muy pronto estarán con sus papis Porque una chica llamada Alma Hermosa los está ayudando ¿Quién es Alma Hermosa? Alma Hermosa es la abogada de mi papi Y seguro ella sabe de tu casa y te va a ayudar ¿En serio? No quiero que este sueño acabe nunca Solo escucho buenas noticias Aprovechemos para jugar los tres juntos Está bien Yes, yes, yes ¡Claro que yes! ¡Yes, yes! 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 ¡Yes, yes! ¡Claro que yes! Yo soy Becky, tu mejor amiga ¡Claro que yes! Yo soy parte de tu vida Me gusta cuando bailas conmigo Hacer TikTok Y jugar en las escondidas ¡Claro que yes! Pensé que tú sabías Porque siempre estamos juntas En las malas y en las buenas ¡Claro que yes! Te lo digo otra vez Encanta estar contigo Eres mi mejor amiga ¡Yes, yes! ¡Claro que yes! ¡Yes, yes! No es justo Mi papá cree que puede dejarme aquí Todo el tiempo que quiera ¡No es justo! Seguro va a demorar un buen rato Este es mi momento para escapar Pero no puedo esperar a que Becky me rescate Quizás pueda salir por aquí Pero tengo que tener muchísimo cuidado No, no lo hago No, no lo hago ¡ lord! ¡No! ¡Oh! ¡N でcero! Suscríbete ¡No! 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 No! ¡Bjen! ¡Nos! ¡Vaaren! ¡Ja! ¡No! 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 ¡Señört! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!